Estamos con Priscila Tenerelo. Priscila, bueno, ¿cómo te sentiste en esta presentación formal de la lista? Muy contenta, la verdad es que es un orgullo para mí participar de esta lista, de acompañar a Marcelo y a todos mis compañeras y compañeras. Después de tres años de trabajo, lograr formar esta lista, poder plasmar nuestros proyectos y por todo lo que trabajamos con los tres equipos de trabajo. Muy contenta. Bueno, te preguntaron recién sobre la deuda y siempre lo que está en discusión son los 5 millones de dólares que reclama Luis E. Juan. No hay otro tema. ¿Qué tenés vos para decirle a los socios de Unión? Que es nuestro compromiso apenas, si nos dan la oportunidad de conducir el club, de resolver ese tema. El unionista tiene que dejar de ver al club en las noticias por temas como ese. Nosotros queremos aparecer en el diario por temas más importantes que hagan a nuestra institución. Nuestro compromiso es volver a retomar el tema de la auditoría y llegar a un acuerdo entre todos los socios y con el señor Luis para llegar al número correcto de lo que se deba y en ese caso se le devolverá lo que se le tenga que devolver como se acuerde. En caso de no ganar, si hacen una buena elección, ¿se sentirían conformes? Sí, por supuesto. Por supuesto. Nosotros queremos brindarle al unionista la oportunidad de que tenga algo más para elegir, que sepa que se puede trabajar de otra forma. Esta es la primera vez en la historia, creo yo, según el charlado con mi papá, que hay trabajo de 3 años previos a una elección. Antes las listas de comisiones se armaban 15 días, un mes antes de las elecciones. En este caso, Tate Campeón hace 3 años que está trabajando con 13 grupos de trabajo, más de 200 personas, con todos sus proyectos, para ofrecerle al unionista una alternativa diferente, tener una mejor gestión, priorizar el tema de la transparencia, la acceso a la información. Sobre todo que sepa que acá lo que sobra es sentido de pertenencia. O sea, todos los liderantes de Tate Campeón aman al club por sobre todas las cosas, aparte de ser capaces y tener experiencia en muchos casos. ¿No le temen a que se pueda calentar el clima previo a la elección? No, no, no. Nosotros en eso somos muy responsables y no operamos de esa manera. Nosotros tenemos como prioridad cuidar al club. No, no. Ahí está. ¿Cómo ves el equipo? El equipo lo veo bien, con mucha ilusión. Queremos, como todos los unionistas, ganar sobre todo el sábado. Y ahora con el tema del copo sudamericano estamos muy ilusionados de volver a viajar. Algunos colegas tuyos, Comisión Directiva, dicen que es un tema importante el IPEI. ¿Vos cómo lo considerás al respecto? Por supuesto que es importante el IPEI. Hay que ver que el IPEI tenga su lugar y tenga las condiciones también para desarrollar y que los chicos puedan tomar sus clases. Entonces, no solo es importante el IPEI, sino en el aspecto educativo. Hay muchos proyectos que desarrolló el área educativa en cuanto a lo que es la educación a distancia, hacer convenios con el EL. La verdad es que sí, hay mucho por hacer en todos los aspectos en el club. Desde lo deportivo, lo educacional, lo legal, por ejemplo, Marcelo, la gestión, por sobre todo, del club, la instalación, es todo. ¿Y un tema polémico que fue por allí que si había hinchas de otros equipos que iban al IPEI? ¿Tenés alguna opinión al respecto? Somos un club grande con la escuela que tiene mucho prestigio y de ahí calculo la envidia por venir a usar la escuela. ¿Pero para vos está bien que se prohíba otra camiseta? ¿Cómo lo ves el tema? Yo creo que por sobre todo hay que respetar los colores de la institución. Eso por sobre todas las cosas. En el caso de que ellos decidan venir a nuestra escuela, tienen que saber que la insignia del club, que es la candidate deака en el club, la 就a forma cómo estaba la зависacidad. Entonces, para que se beasts la inteligencia del club, sobre todo el club. Pero que necesidad de saber que no hay cual sea el objetivo. Eso dio este año. En el caso de que la academia le ha peento, Loبzar la sociedad del club, lesargose todo el club, levantar la Benny James. Lo meter todo el club, ahíERI va evitar que la mujer es rohalla y que no hay en Argentina. Gracias. Gracias.